Voy a empezar de... oye, ya, de una manera a todas. De la forma esta, que a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? ¿Y cuál es la otra? Pone luego la forma paramétrica, que es... pone la X. Y... esta me gusta un poquito más, pero tampoco es una locura, ¿eh? Porque es la misma, solo que esta separa, ¿vale? Entonces me dicen en el ejercicio, escribe la forma paramétrica de la recta que pasa por el menos 2, 3. Y tiene como vector director el 1, 3. Esto es, ¿eh? Una chorrada, sustituir, sería... Menos 2, 3. T, 3, T. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? ¿Vamos bien o no? Lo mismo que antes. Me parece una chorrada. Esta no... No. Me preguntan, comprueba si el punto... Menos 5, menos 6, pertenece a la recta. ¿Cómo compruebo eso? Por ejemplo, en la X. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Lenny, ten cuidado que tu camino es largo. Viva ahí arriba. Menos 3. Y tengo que comprobar, si T me da menos 3 también para la I. Efectivamente, T también me da menos 3. Si la T es menos 3 para las 2, me vale. ¿Y por qué sustituyen la X y la I? La X y la I. O sea, cuando tenía la... O sea, ha sustituido menos 5 menos 6 por X y I. ¿Por qué es la X y I? Entonces, yo quiero saber si ese punto pertenece a la recta. Sustituyo aquí y aquí. Y si me da la T lo mismo, que vale. De hecho, si te vale menos 3, te va a dar el punto menos 5 menos 6. De hecho, tendré que tengan el punto menos 5 menos 6. Gracias.